La Policía Nacional en esta ocasión da los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en el periodo comprendido del lunes 7 al domingo 13 de marzo del año 2022. Fueron capturados 49 delincuentes por delitos de peligrosidad, 30 de ellos por robo con intimidación, asaltos y 19 abastecedores de droga. Como evidencia, se ocupó 11 armas de fuego, 1 kilo con 304 gramos de cocaína, 72 libras más 29 plantas de marihuana, 2 automóviles y 6 motocicletas relacionadas a estos delitos. Dos presos por delitos de robo con intimidación en el distrito 3 de Managua, Oscar Armando Girón Peralta más el adolescente de iniciales BMAM y como evidencia se le ocupó un revólver. En el distrito 4, capturado por robo con intimidación, Winston Vargas Espinosa, se le ocupó un arma cortopunzante, cuchillo más un teléfono celular y un bolso entregado a su propietario. En el distrito 5, fueron capturados Brian Amilcar Pineda Velasque y Jeffrey Alexander Averruz Arbizú. Como evidencia, se le ocupa una motocicleta que utilizaban para cometer los delitos. En el distrito 5, José Ramos Castillo y Emanuel Sandoval Montoya. Se le ocupa una bicicleta que fue recuperada y entregada a su propietario. Tres delincuentes capturados por robo con intimidación en el departamento de Granada, Luis Iván Chávez Chávez, Dorian José López, David Abraham Bravo López. Como evidencia, se le ocupa teléfonos celulares, tres cascos de protección para motocicleta y una motocicleta utilizada para cometer el delito. Dos delincuentes presos por robo con intimidación en el municipio del CUA, Departamento de Ginoteca, Luis Humberto López Rivera y Ezequiel Blandón Lago. Como evidencia, se le ocupa teléfonos celulares. Ocho detenidos por abastecedores de droga en los diferentes distritos del departamento de Managua. Como evidencia, se le ocupó un kilo con 304 gramos de cocaína, 15 libras de marihuana y 182.32 gramos de crack. Otra evidencia, dos vehículos, una motocicleta, teléfonos celulares y dinero en efectivo producto de la venta de la droga. En el municipio de Matagalpa, fue capturado de Nijosté Molinares de Estrada, ocupándole 51 libras de marihuana más una motocicleta utilizada para el transporte de la droga. Asimismo, en el municipio de San Sebastián de Ia Lima, Ginoteca, Bismar Antonio Vargas Reyes, se le ocupó 29 plantas y media libra de semilla de marihuana. En el municipio de Ciudad de Arillo, departamento de Matagalpa, Nobel Martínez Carrero, capturado y se le ocupó como evidencia dos libras de marihuana. En el departamento de Estelí, Michael Peralta Ramírez, Lenín González Martínez, Daniel Arteta Espinosa y Kevin Santos Rizo, capturado por el delito de abastecedor de droga, se le ocupó una libra de marihuana, 250 piedras de crack y una motocicleta para el traslado de la droga. En Nueva Segovia, municipio de Wubili, Yeiner Rivera Rodríguez, Rolando Valdivia Rodríguez, fueron capturados por tráfico de droga, se le ocupó una libra de marihuana más una motocicleta. En Rivas, municipio de San Juan del Sur, capturado a Meregildo José Cheve Flores, ocupándole una libra de marihuana. En Blufill, región autónoma Costa Caribe Sur, fue capturado Tyson Blandón Cooper y se le ocupa una libra de marihuana. Diez delincuentes capturados en los diferentes distritos de Managua por los delitos de robo con intimidación, asalto y en los departamentos de Chinandega y León, fueron capturados dos delincuentes por el mismo delito. De las 11 armas ocupadas a los delincuentes, dos de ellas son pistolas, cinco revólveres, dos fusiles Calibre 22, más dos armas artesanales, actas para el disparo. Los delincuentes de evidencia fueron remitidos a la orden de autoridades competentes. La Policía Nacional continúa garantizando protección a las familias y comunidades, realizando vigilancia y patriaje en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos, planes de seguridad escolar, seguridad vial y seguridad en el campo. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.